El IBEX 35 se ha girado a la baja en esta sesión. Si ayer el selectivo conseguía rebotar un 1,76% y se acercaba a los 10.400 puntos, esta sesión el selectivo ha caído un 0,39% hasta los 10.328 puntos. Precisamente Banco Sabadell, que ayer fue el mejor valor del selectivo con una subida del 7%, ha sido el que ha liderado las pérdidas hoy con una caída del 3%. Lo mismo le ha pasado a Mafre, que ayer subió por encima del 5% y hoy ha terminado con otra caída del 3% después de sufrir un recorte en la valoración por parte de los analistas de Yip y Morgan. En la parte alta de la tabla, pocos valores han conseguido terminar la sesión en verde, si bien destaca la subida del 2% de Acerinox, del 1,4% de Indra y del 1,3% en Grifols. No obstante, la atención de los inversores en España se centra en lo que pueda ocurrir en Cataluña el próximo domingo 1 de octubre y en lo que pueda pasar y pueda venir a partir del próximo lunes. Esto es todo. Pueden seguir informados en bolsamania.com.